Buenas tardes, Día Político por TSI, saludo al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, al licenciado Osman Reyes. Buenas tardes, buenas noches, según donde nos vean, Ramón, un placer estar con ustedes. Gracias, también saludo al presidente del CODE, don Hugo Ramón. Muchas gracias por invitarnos, Ramón, y qué grato compartir con Osman Reyes en Pavón este espacio. Está funcionando al 100% el mecanismo de protección de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, procuradores de justicia y todo lo que le puedan agregar, este que fue aprobado, tengo entendido en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo, pero que el decreto legislativo tuvo vigencia en el 2015 en el territorio hondureño. Comienzo con usted, Osman. Gracias, Ramón. El mecanismo de protección no está funcionando en un 100%, en un 80%, en un 70%. Yo creo que está funcionando por pura inercia, pero que verdaderamente no hay voluntad, no hay empeño, ni hay deseo de que el mecanismo funcione. Bueno, entonces estamos en indefensión en estos momentos. Prácticamente, si usted en estos momentos, como periodista, abogado, defensor de derechos humanos, tiene un problema que ponga en riesgo su vida, usted puede ir a perder el tiempo satisfactoriamente a ese mecanismo que, desgraciadamente, venía, pues, más o menos dando resultados, pero que con esta administración, con la actitud que tiene la actual ministra de Derechos Humanos, con la imposición que han tenido en las últimas semanas para poderlo controlar, hoy ya no es alternativa. ¿No es alternativa, don Ramón Maldonado? Lo que está diciendo don Omar Reyes preocupa, pues, si hay un mecanismo de protección, porque este abogado que recibió atentado ayer tenía... Tenía medidas. Tenía medidas y se las cancelaron. Se las cancelaron. Pero andaba un oficial de policía. Sí, porque el colegio de abogados solicitó a la Secretaría de Seguridad que, por favor, no se los quitaran. Entonces, ¿ha fracasado este mecanismo de protección para usted también, don Ramón? Yo no quiero decir que ha fracasado, que está mal dirigido, mal dirigido, y me parece, y con mucho respeto lo digo... Pero, permítame, pero no es sinónimo. Bueno, yo... No es sinónimo. Yo creo que, mire, la ley es nuestra. Bueno. Es suya, es de ustedes, es de nosotros y es de los abogados. Lo que aquí creo que debemos de hacer es un nudo, los tres sectores, para que podamos hacer funcionar o resucitar el mecanismo de protección y hacer que la ministra de Derechos Humanos tome otra actitud diferente. Porque ahí nos ven a defensores de derechos humanos, a periodistas y abogados como enemigos. Ahí, dependiendo el cubo que usted lleve o el medio que usted represente, lo van a atender, le pueden dar medidas. Si el cubo que usted representa es de XY canal o radioemisora... Afín a tal causa. Entonces, usted mejor compra el ataúd. Mire, yo le daba hoy temprano la solución gratuita, la asesoría gratuita al gobierno. ¿Qué se necesita para levantar el mecanismo? Primero, sacar a la gente que no sirve, que ha llegado a hacer traba y estorbo en ese mecanismo. Segundo, revisar la ley, revisar los protocolos de acción. Y tercero, darle presupuesto. ¿Se acabó? ¿Dónde está más? Pero mire, lamentable cuando escucho yo al nuevo director de este mecanismo, que ya vamos a buscar la cita que nos dio el sábado en TN5 matutino, decir que el 85% del gasto se va para carros blindados. Pero es que es más bien... Y eso lo sabe la comunidad internacional también, Ramón. Mire, el problema es que aquí en el país tenemos dos comunidades internacionales. Y perdóneme y a quienes les guardo mucho respeto. La comunidad internacional que avala lo que está viendo que está mal y que lo están haciendo mal. Y la otra comunidad internacional que pide la defensa de los derechos humanos. No podemos tener dos discursos amigos de la comunidad internacional. Ustedes que nos ayudaron a forjarnos como organismo de derechos humanos. Ustedes que son los promotores de esa equidad a nivel internacional. Miren, desen cuenta que los recursos que la comunidad internacional está dando al Estado para la defensa y la promoción de los derechos humanos. Realmente se van en carros blindados y no estoy diciendo que está malo. No, el problema es que el mecanismo de protección está en una casa en este momento que verdaderamente como que no le interesa a la señora ministra. Y Ramón, déjeme decirle, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, viernes, por ahí, me dijo un funcionario de la secretaría del mecanismo. Si usted quiere, solo nos manda una nota de que se sale del mecanismo y cerramos su caso. Hombre. Así de simple. Así, así. O sea, puede morir en paz. Así, vino una persona, un coronel, otro caso, vino un coronel que estaba a cargo de mis medidas dentro del mecanismo y me dijo, ¿y usted por qué, abogado, me dijo usted, ¿y usted por qué vive en ese sector tan caliente? Porque hasta aquí me llega la cobija, le dije. Ahora, si me invitan a vivir en el trapiche o me invitan a vivir a cualquier colonia, alguien de ellos, pues, hombre, yo podría cambiar de casa porque, pero allá tengo a mi familia en San Pedro Sula, yo vivo aquí en Palmira y, bueno, hacemos y nos defendemos como podemos. Ahora, Ramón, el problema no es que se vaya el 85% de las asignadas, es una medida y es necesario, pero el problema es quién las tiene asignadas. Esa es la pregunta que deberíamos decir un poco más allá, ¿a quién se le han dado? Le voy a decir una cosa, cuando muchos de los actuales funcionarios eran de oposición y andaban en la calle y se le enfrentaban a lo que ellos llaman la narcodictadura, se les dio medida. Ahora que son gobierno y que ya el riesgo pasó porque siguen teniendo los privilegios, el 95% del presupuesto, según lo que nosotros conocemos, se va en las medidas de personas que hoy ocupan cargos y de dirección en el gobierno. El 5% queda para mortales así como Hugo, como su servidor. Bueno, yo no tengo medidas, pero hemos tenido problemas graves para poderle dar algún tipo de protección y seguridad a los compañeros de cuatro compañeros que están en San Pedro Sula en completa indefensión y que han recibido amenazas, intimidaciones y hostigamientos reales y serios. Hemos tenido que acudir a la comunidad internacional y muy probablemente algunos de ellos van a salir en calidad de asilados políticos en las próximas semanas. Voy a la primera pausa. ¿Cuántos periodistas están recibiendo amenazas en estos momentos? ¿Cuántos procuradores de derechos humanos y defensores de derechos humanos también están en esa lista? ¿Y cuántos abogados? Es un tema que es muy sensible y de seguridad nacional. Ya regresamos. Tengo en línea al abogado Rafael Canales, ¿verdad? Presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Ustedes van a denunciar al Estado de Honduras porque es incompetente, es ineficiente y hay mucha desidia en la aplicación de este mecanismo de protección. Abogados a periodistas y todos los que defienden derechos humanos. Abogado, buenas tardes. Bueno, a la impotencia que tenemos como gremio en la falta de seguridad ciudadana, al estigmatismo que hay en el ejercicio en la profesión del derecho, en primer lugar presentaremos una denuncia a nivel interno al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y mocionaré ante la Junta Directiva porque es un órgano colegiado que lo hagamos a nivel internacional porque yo creo que aquí esta historia de horror y de terror de uno y hasta dos colegas asesinados o con atentado no es posible y todos los recursos se ponen al combate contra la corrupción, que está bien, pero la persona humana es el fin supremo de la sociedad y la vida es inviolable y lo dice la Constitución de la República que el Estado tiene la obligación de conservarla y protegerla. Yo creo que es necesario tomar ya medidas drásticas porque esto no viene en disminución, sino en aumento y estos mecanismos de protección de abogados, defensores de derechos humanos, de la gente, no sirven para nada. Entonces se deben de buscar otro tipo de alternativas. Nosotros no queremos que se nos ponga un policía a cada abogado, sino que hay una verdadera política estatal de protección, no solo a los abogados, sino que a toda la ciudadanía. Abogado, ¿no le interesa a la ministra de Derechos Humanos, a la señora Natalie Roque, aplicar este mecanismo de protección? Pues yo a ella no la conozco, pero poco efectivo, o sea, aquí todo se basa en ideologías y en pensamientos ideológicos y si uno piensa distinto estamos equivocados. La realidad es otra, estamos viviendo una situación de impunidad terrible y con unos mecanismos que no funcionan para nada. Entonces el colegio de abogados debe tomar medidas drásticas en relación a que funcione la protección ciudadana y la seguridad ciudadana, porque nos sentimos desamparados e impotentes, principalmente como colegio. Yo lamento esta historia de horror y de terror que tenemos en la muerte de colegas, pero esto en general en toda la ciudadanía y sobre todo la inversión, la falta de inversión que hay sobre la investigación científica aquí para resolver casi el 80% de impunidad que hay en homicidio, femicidio y asesinatos todos los días. 136 muertes de profesionales del derecho, esa es la contabilidad que llevan ustedes como colegio. Aproximadamente, pero lo lamentable no solo es eso, sino que de cada 100 abogados, 80 están archivados como un trámite administrativo. Ya la vida es como matar una mosca o un zancudo, ya es común para los ciudadanos hondureños. En vez de traer a la MASI, que está bien que la traigan, porque no traen al FBI mejor, o ahorita que están con China, no sé, agencias investigativas, pero por el bien supremo de la sociedad, que es la vida humana. Está bien que combatamos la corrupción, pero la vida, que es irreparable, es un bien irreparable, y que el Estado debe enfocar todos sus recursos a eso. Ok. Bien, gracias, abogado Rafael Canales, muy amable. Gracias. ¿Y cuántos periodistas hay con amenazas de muerte y cuántos han muerto? Bueno, nosotros contabilizamos ya 97 periodistas asesinados, la situación es casi similar con los abogados, el 93% están en impunidad, o sea que solo tenemos judicializados y condenados apenas 5 o 6 casos, y tenemos en este momento 4 personas amenazadas en el país que ya están en un proceso, luego vienen las otras que tienen amenazas menores, tenemos ya en condición de asilo político a 5 personas fuera del país, y los abogados se están haciendo esto hoy, es el camino correcto, nosotros estamos para acompañarlos. Quiero decirle, Ramón, que el Colegio de Periodistas ya interpuso esta denuncia. Cuando vino la delegación in loco de la Comisión Interamericana, nosotros, junto a la APH, junto a otras organizaciones, nos reunimos con el relator y nosotros interpusimos la denuncia, y ya ellos tienen conocimiento de la falencia, del fracaso, el colapso del mecanismo de protección. Mire, lo que está diciendo el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras en Día Político, a esta comisión in loco que visitó el país de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, ya conoce de lo que está pasando en el estado de Honduras referente a la muerte violenta de periodistas y profesionales de derecho. ¿Se comprometió el relator a hacer investigaciones de este tema, Osman? Es correcto. ¿Cuál fue la reacción que tuvo? Bueno, de suma preocupación, al comienzo es difícil de entenderlo, difícil de creerlo, cuando viene de un defensor de derechos humanos, supuesto defensor que dirige la Secretaría, luego cómo se ha venido debilitando el mecanismo. Entiendo yo que va a haber un informe completo que se va a detallar en donde se van a hacer recomendaciones al estado hondureño sobre esta situación. Mire lo que me está diciendo, Osman. Y eso, déjeme decirle que aquí lo que hay que... Yo creo que si nos vamos a hacer a un lado del mecanismo, creo y le recomiendo como organismo de derechos humanos y como CODE, es que pidamos al sistema interamericano medidas cautelares para los operadores de justicia, abogados, para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. ¿Sabe usted que el viernes recién pasado fue asesinado un compañero del pueblo Garífuna que tenía medidas cautelares del sistema interamericano en el triunfo de la Cruz y que este compañero era el enlace para el complemento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que además de eso se murió o, perdón, lo mataron y no sabemos quién. Más de 124 defensores de derechos humanos también han sido asesinados. Pero la pregunta no es cuánto, sino que la impunidad es la que nos pone en peligro a los abogados, a los periodistas, a ustedes y a nosotros los defensores. Entonces, quisiéramos tener como una bolita mágica para saber quién continúa. Así está el mecanismo ahorita. No le gusta lo que nosotros estamos externando, pero la verdad es que el mecanismo realmente ha sido un fiasco y si yo fuera, por ejemplo, fiscal del Ministerio Público, responsable y ético, yo ya le hubiera puesto un requerimiento fiscal a doña Natalie Roque. ¿Sabe por qué? Solo en el mundo entero, solo se delinquen por dos cosas, por acción y por omisión. Y ella está faltando a los funcionarios, está faltando, hay violación a los deberes de los funcionarios, hay discriminación y sobre todo hay una campaña de odio para determinado sector de periodistas, defensores de derechos humanos y abogados en este país. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la petición formal, directa, que hace el Colegio de Periodistas de Honduras y los Procuradores de Derechos Humanos al gobierno de la República? Nosotros la hicimos el 25 de mayo en el marco de la celebración del Día del Periodista y ahí frente a la señora presidenta le pedimos que vea lo que está pasando, que intervenga el mecanismo de protección, que tome acciones verdaderas. Al final de cuentas, la historia no va a juzgar a Natalie Roque, la historia no va a juzgar a una serie de funcionarios. Va a decir que el fracaso, que la muerte, que el odio y que la destrucción contra estos grupos vulnerables se dio en el gobierno de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro. Pregunta pausa, ya regresamos. Hay seis casos, de los cuales entiendo que cuatro son incluso funcionarios, con respecto a los cuales se va más del 85% del presupuesto, debido a que han sido proveídos con vehículos blindados que son es caro el mantenimiento, es caro hasta el combustible que utilizan porque es muy pesado y además escoltas de seguridad y todo eso representa costos altísimos. Creemos que debe haber una revisión en cuanto a dichas medidas de seguridad para optimizarlas. El abogado Rodolfo Zamora. Es el nuevo coordinador del mecanismo de protección. Un buen abogado. Y qué bien que viene hablando con la verdad y la transparencia del caso. Pero mire lo que está diciendo. Es terrible que todo el dinero. ¿Cuántos le dan al mecanismo? ¿20 millones? 20 millones de lembrados. Ah, y si el 85% de 20 millones se va para el pago de carros blindados a funcionarios. Dice él que hay cuatro funcionarios que tienen carros blindados del mecanismo de protección. No, son seis carros blindados, cuatro son funcionarios. Ajá. Bueno, y entonces, ¿y las secretarías para qué están? Pues ya que suelten y que la protección se las dé el Estado. Óigame, si aquí... Ahora, o manda. Tanta gente que andaba a pie, ahora andan en camionetas blindadas y con seguridad. ¿Quiénes son esos? Ustedes ya saben mucho ahí que... El otro día me encontré uno, ¿y yo? ¿Y a quién? Y se bajó de la camioneta. ¿A quién se encontró a Manrella? No me vean a picar, hombre. Se bajó de la camioneta, se bajó con los... Es mentira porque no quiere decir el nombre. Se bajó con los policías y le dije, ¿qué onda? Estaban presos. No, vos es mi seguridad. ¿Y el funcionario? No, es un... Dejo cargos inventados. Mire, 20 millones hasta creo que es ínfima esta cantidad. Es correcto. Bueno, y le cuento. Muy poca la cantidad porque se necesita más dinero. Y le cuento que estuvieron desfiados prácticamente. ¿Se acuerda cuando eliminaron los fideicomisos? Ahí se fue el presupuesto del mecanismo. Tuvieron que ir a buscar a finanzas y le volvieron a dar los 20 millones de limpias. Pero estuvieron sin presupuesto casi un año. Bueno, ojalá, ojalá que no vaya a ser debut y despedida del director de protección, del mecanismo de protección por estas fuertes declaraciones que nos dio el sábado en el matutito. No, más reacciones. Le voy a decir algo, Ramón y Osman, que fíjense que la escolta que andaba el abogado Iván Martínez no lo andaba por el mecanismo. Lo andaba a solicitud del presidente del colegio de abogados en una carta que le envió y le mantuvieron dos escoltas de los cuatro que tenía del mecanismo. Ahora, la otra situación es que yo creo que el discurso de la presidenta de la República en el exterior sobre la situación de los derechos humanos, presidenta, yo creo que desde el CODE hemos acompañado esta gobernabilidad. Hemos y vamos a seguir acompañando su gobierno. Pero también permítanos con la ética que nos caracteriza señalar los errores que se están cometiendo en este país. Porque aquí tiene que ver la vida y la seguridad de tres grupos vulnerables que tienen una ley específica. Lamentablemente, esa ley se viene dotando de periodos anteriores, pero que aquí ella puede hacer de la Secretaría de Derechos Humanos y de la protección y el mecanismo de protección, creo que es una acción sumamente importante para todos estos sectores que de una u otra forma estamos en un riesgo inminente. ¿A cuántos periodistas le quitaron esta protección? Bueno, entendemos que era Amado López. Ha habido otros casos que también se los retiraron. No queremos decirlo ni esterilizar nombres porque están en peligro. Si por eso tienen protección. Sí, pero sí se les ha quitado, se les ha removido. Hay unos que tienen medidas cautelares que hay orden de la Comisión Interamericana y no se han implementado. O sea, estamos, lo que decía Hugo es muy claro, que hay, y del presidente Canales, aquí según la bandera que usted anda en la solapa, sí van a ser las medidas que se le van a dar. Ahora, yo estoy expectante con lo que me ha dicho Man Reyes, de que ellos le dieron un informe al relator que vino a visitar al país en esta... De la Comisión Interamericana. Sí, de la Comisión Interamericana. De la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos. Yo esperaría, como ellos dicen, que están expectantes también que se dé un informe de esto que ellos presentaron para que nos digan a los hondureños y le digan al gobierno, a quienes están interesados en proteger estos grupos vulnerables en el país, qué hay que hacer. Y cuál es el diagnóstico que se tiene, aunque ya sabemos. Aunque ya sabemos. Bueno, mire, yo creo que la presidenta tiene buenas intenciones, hombre. Pero de buenas intenciones está para inventar el camino al infierno. Sí, sí, pero yo creo que... No, pero es como cuando tú le dices a tu hijo que no haga tal cosa, pero tu hijo lo vuelve a hacer. Yo creo que de repente podría estar pasando eso, pero funcionario que no está dando, no esté rindiendo, presidenta, yo se lo digo con mucho respeto desde el día político, hay que hacerlo, hay que hacerlo a un lado. Se va a quedar sola. Bien, 15 segundos para despedirse, por favor, cada uno. No, Ramón, el compromiso del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos es acompañar al Colegio de Periodistas o a todas las organizaciones, porque en el colegio están los colegiados, está la CPH, la APH, la APH y hay otros organismos, porque aquí en el Comité de Derechos Humanos, para nosotros, hasta el que hace periodismo radiofónico allá en Ocotepeque, en las islas... Periodismo rural, lo hace. Entonces, para nosotros, esa es una persona que debemos de protegerla. A los abogados, las puertas del comité están abiertas y estábamos hablando con Osman, tener una reunión conjunta con el abogado Canales para ver qué delineamos hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es necesario no dejar perder el mecanismo de protección. 15 segundos, Ramón. Muchas gracias, Ramón, por visualizar este tema. No vayan a venir a decir que no dijimos nada en los últimos 12 años. Esta ha sido una lucha que ha tenido el colegio de toda la vida. Y se logró este mecanismo de protección en su momento por la demanda que hicimos como colegio de periodistas, como organizaciones de derechos humanos. Lo que teníamos no estaba al 100, pero medio daba soluciones. Lo que tenemos hoy no sirve y no funciona. Perfecto. Gracias, Omar. Muy amable. Gracias. Un placer. Su gusto. Este amigo televidente, que pase una feliz noche.